Estamos todos aquí en el sector de Fornio, una familia, es una bendición esto qué hermoso todo este lugar, Fornio, estamos aquí en este lugar y vamos ahora hacia Maffet, para que usted pueda conocer que nunca haya estado en Fornio, un lugar hermoso que el señor ha puesto aquí en mi caminar, porque he venido a dejarlo, me he ganado 20.000 pesos, una bendición este señor y gracias señor porque tú eres bueno y sabemos que sin ti ahí hay un pasaje de envío un vehículo aquí en Fornio y un puente amorto qué hermoso este lugar, muy hermoso que lo ven cierto seguimos para acá, para allá hacia Maffet es un lugar que es muy, pero muy bonito qué hermoso qué hermoso muy hermoso todo este Fornio, si ustedes lo ven eso es tu amigo parece que es muy de la caza, de las ramas y lo que son bueno, nuestra fortaleza, el señor qué más va a hacer y aquí llegamos a la cartella de Maffet qué hermoso